Soy muy feliz de haber firmado por este club y para seguir por muchos más años. Espero que también podamos hacer grandes cosas aquí. Sí, eso es algo que siempre he soñado de hacer desde pequeño. La familia y yo mismo somos muy contentos de eso. Es una recompensa para todos los años, es algo increíble. La gente aquí me ayuda mucho y disfruto jugar mucho el fútbol aquí y eso es muy importante para hacer bien en el fútbol. Cuando eres joven es fácil para el entrenador del club decir que no vas a jugar, pero me han contado, he jugado muchos partidos ya y eso me da mucha confianza y es algo increíble. El club me ha dicho que quería seguir y sí, yo quiero seguir a este club que me ha ayudado a empezar mi carrera y quiero seguir aquí. El equipo es joven y estamos cada día aprendiendo más y más y creo que en el futuro seguro podemos ganar algo. El título más grande fue la Liga y sería muy bueno ganarlo con Valencia. Bueno, gracias por el apoyo y espero que nos van a apoyar en el estadio pronto.